Seguro que ya nos conoces, seguro que sabes que en la Escuela de Formación Hacienda La Laguna de Baeza formamos a los mejores profesionales. El ingrediente de nuestro éxito es una formación de excelencia, la mejor puerta para el mejor empleo. Si te gusta el mundo de la hostelería, La Laguna se convertirá en tu pasión. Presenta ya tu solicitud para el próximo curso 2019-2020 hasta el 31 de mayo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo o en la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía. Más información en la Escuela de Formación Hacienda La Laguna de Baeza. Avanza seguro hacia el empleo con una formación de calidad. Junta de Andalucía.